Fernando Gago todavía tiene algunas armas y haces bajo la manga, podríamos decir, para seguir enfrentando a clubes de la Liga MX, jugadores que todavía no ha utilizado, pero que puede utilizar el domingo quizás, y platicaremos en este video de eso, y que Chicharito ya está haciendo prueba, o hará, perdón, no, hará pruebas físicas y médicas, lo platicaremos en este video a detalle. Gracias por estar por aquí compitas, faltan menos de 250 personas para llegar a los 193 mil, suscríbanse compitas, en una de esas llegamos el día de hoy o mañana a los 193 mil, suscríbanse, es totalmente gratis, y bueno, Fernando Gago y sus cartas, no, es una nota que avienta el compa Enrique Noriega, que vamos a leer en este video de rapidito, no, jugadores que todavía no ha usado, y con el que contempla Fernando Gago para en una de esas algunos hasta debutarlos. Primero vamos a hablar de Enrique Ledesma, el mediocampista zurdo recibió su primera convocatoria con el Guadalajara en la fecha uno, sin embargo no tuvo minutos, Quique continúa con sus trabajos a la par del primer equipo. Gilberto García, el centrocampista rojiblanco realizó toda la pretemporada con el rebaño y para no perder ritmo futbolístico, fue convocado con el tapatío para el duelo de este jueves, esta noticia de ayer, perdón, ante Mineros. Es más, sí, fue titular incluso Gil García ante el conjunto de los Mineros de Zacatecas, y Gil, si no me equivoco, tuvo dos asistencias en su pretemporada. Ahora, los jugadores que podrían presentarse con la del Guadalajara. Oscar Wally, aún no ha tenido minutos en liga con Chivas, por lo que continúa con su intenso trabajo para cuando la oportunidad de defender el arco se presente. José Castillo, el zaguero llegó al Guadalajara para el clausura dos mil veinticuatro y por una molestia muscular no pudo ser convocado ante Santos. Después de superar dicho contratiempo, Castillo trabaja a la par de sus compañeros y espera poder debutar pronto con el chiverío. Este chico no lo debutaría a Gago en primera división porque ya trae recorrido con los tuzos del Pachuca, recordarán. Leonardo Sepúlveda, el espigado defensor zurdo, redondió su formación futbolística en el rebaño, ya que tuvo bastantes minutos con el tapatío y Chivas sub veintitrés. Actualmente trabaja con el primer equipo y también levanta la mano como un interesante prospecto. Este chico también estuvo convocado para el partido del día sábado que se jugó ante Santos. Kate Cowell recién arribó a Guadalajara y lo hizo con todo, pues mostró una tremenda forma física que le permitió incorporarse rápidamente a la dinámica grupal del equipo. Cowell también buscará tener sus primeros minutos con el rebaño sagrado. Son las cartas oficiales que todavía tiene el profe Fernando Gago. Lo de Kate Cowell al momento, yo estoy grabando 4.38 de la tarde y revisé la página a las 4 y media. No está todavía registrado o al menos en el sistema que tenemos como aficionados a acceder en Liga MX. No está Kate Cowell todavía registrado, pero repito, quizás ya está, faltará actualización y listo. Pero estas son parte de las armas, José Castillo pinta para que el día de mañana sea convocado. El tema de sorpresas, veremos, veremos, porque si hablamos de alineaciones, Gago las tiene bastante, pero bastante tapaditas, compas. Y de momento es difícil, digamos que descifrarle los cambios que pueda haber, ya que se ha rumorado que la lateral derecha podría regresar Mosso en el medio del campo, que salga uno de los mediocampistas y entre el oso. Ahí se anda moviendo un poquito, ¿no? El ataque pinta igual, Piojo Macías, este, Pavel, que lo hizo muy bien en su debut en este torneo. Bueno, debuta en el torneo, ya sabemos que con Chivas hasta incluso ha anotado goles. Pero es lo que tiene Fernando Gago, compitas, para tener como novedades ante el conjunto de Tigres. Pero mañana esperemos ya saber la convocatoria o quizás hoy en la noche, aunque todo pinta que mañana después del entrenamiento se diga. Ahora continuamos, compitas, y tenemos que platicar que el Chicharito hará pruebas físicas y médicas en Los Ángeles, California. TUDN ha reportado esta petición de Javier el Chicharito Hernández de hacerse este protocolo para poder firmar con el rebaño en Los Ángeles, California. Quizás para evitarse lo típico, ¿no?, de que la llegada a Guadalajara y que en la clínica todos lo vean. Muchas cosas pueden pasar o con sus médicos de cabecera o la mayor tecnología posible. Pueden ser muchas cosas, ¿no?, pero a petición de Javier el Chicharito Hernández, en las próximas horas o días se vienen las pruebas físicas y médicas. Para la semana que entra, sea la presentación. La semana que entra, se estará develando aún más el tema de Javier Hernández y su llegada a Guadalajara para plasmar la firma y ser nuevo futbolista de las Chivas. Continúa con su rehabilitación. Por aquí ya debimos haber puesto el último video que ha subido a sus redes sociales, el Chicharito, firmándole la jersey de Chivas a un chico y cada vez, ¿no?, tirando el mensajito, el spoilercito de lo que se viene, que Javier será el número catorce del Guadalajara, presentado con bombo y platillo, con un show, un espectáculo. En una de esas va a ser un Chivas en vivo en sus redes, con toda la tecnología que tienen de Chivas TV, pueden hacer una gran presentación para que todos los aficionados no nos perdamos, obviamente, de lo que será la presentación del Chicharito. Vamos a ver, algo están preparando, por supuesto, de gran forma el Guadalajara para presentar el regreso y quizás tener su retiro o su último baile con el Guadalajara, el hijo pródigo, de regreso con la rojiblanca. Y hay buenas noticias, compas, sobre el partido entre el Tigres y el Guadalajara, ya que para territorio mexicano el partido será por el Canal de las Estrellas, les comentaba ayer que muy probable sea por el horario y todo, y a Televisa le convenga tenerlo en televisión abierta, también será por el TUDN, si tienes señal de paga y quieres ver otro tipo de narración, o hasta el mismo VIX Plus, que lamentablemente es mi caso porque yo ya no tengo sistemas de cable, ni Sky ni nada, todos los cancelé para tener señales de streaming y va a ser pésimo el tema del retraso entre la señal abierta y lo que yo estaré viendo, pero pues bueno, ni Pepe dijo, Toño, ya estaremos buscando quizás hasta otra alternativa para buscar el juego lo mejor en vivo y que no esté tan, pues con, ¿cómo se llama? Cuando tiene retraso diferido, ¿no? Lo más diferido posible. Vamos a ver, el domingo saldremos de dudas, si VIX ya se puso las pilas o sigue siendo la misma fregadera contra las señales en televisión abierta, compas. Pero lo bueno, el territorio mexicano, sí, creo que será TUDN en los Estados Unidos. Coméntenlo por aquí, web exclusivo de VIX Plus. Ustedes que están en los Estados Unidos, ¿qué les parece para el Tigres contra Chivas? Déjenlo en los comentarios para enterarnos. Gracias por todo el apoyo que nos dan, compitas. Bonito fin de semana, ya es viernes. Un abrazo y que estén muy bien. Gracias.